Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jane Delgado, coach especialista en sexualidad y hoy en Hablando de Sexo vamos a conocer algunas cositas que debemos hacer al momento de tener relaciones sexuales por primera vez con una nueva pareja, con una nueva conquista. Y hoy me van a perdonar un poquito mi voz, pero estoy un poquito afónica, pero bueno, igual eso no va a ser problema para que hablemos de lo que les tengo preparado para hoy. Y es que al momento de tener relaciones con una nueva pareja, siempre nos entra ese nervio de querer complacerla y satisfacerla y dejarla sorprendida. Pues estas seis cositas que traigo hoy para ti harán que ella quede totalmente sorprendida y hará que tú te sientas más en confianza al momento del acto sexual. Y la primera de ellas es expresarte. Pues a todas las mujeres nos encanta un hombre que sepa comunicar lo que le gusta, que sepa hacer notar el placer que está sintiendo. Como ya les he dicho en alguno de mis otros videos, que no hay nada más aburrido que un hombre que nunca gima, no diga nada, ni siquiera exprese si le está gustando o no. Nosotras las mujeres estamos perdidas sin saber si en realidad sí le está gustando o simplemente está masturbándose con nuestra vagina. Segundo, y es libérate del hecho o la creencia que el hombre tiene que ofrecerle placer a una mujer. Pues todos los seres humanos somos responsables de nuestro propio placer. Así que si tu chica en ese momento no siente placer es porque ella así lo quiere. En realidad tú le estás ofreciendo toda la estimulación y todo lo que está a tu alcance para hacerla sentir placer. Muchas personas están elevadas o están en otro mundo al momento de tener relaciones sexuales. Así que no te preocupes, tú haces las cosas bien, ofrécele un buen sexo oral, ofrécele un muy buen calentamiento previo y ya verás que las cosas se van dando por sí solas y el placer va llegando. Tercero, y es muéstrate seguro. Da esa impresión de seguridad, muéstrale que sabes del tema, muéstrale que eres bueno comunicándote, asertivamente y sorpréndela con todas las cosas que puedes hacer con tus manos, con tu boca y hasta con tu pelo. Cuarto, y es estar concentrado. Como les hablaba ahora, muchas veces estamos teniendo relaciones sexuales, pero estamos pensando en lo que hicimos ayer, en lo que debemos hacer mañana y nos olvidamos de disfrutar este momento al máximo. Entonces, mantente presente, mantente concentrado, disfrutando de las mieles del amor y la pasión, entregado al dolor, como decimos en otros aspectos de nuestra vida. Me entregué al dolor. En este caso, te entregas al placer y al disfrute del momento. Quinto, y es darle confianza. Cuando esa personita con la que quieres estar se siente en confianza, sin duda te va a comunicar lo que le gusta y te va a ser mucho más fácil en las cosas porque vas a conseguir que ella obtenga mucho placer, como también tú vas a obtener muchísimo más placer. Sexto, y último detallito, y es contacto a los cinco sentidos. Explora todo su cuerpo, disfruta de cada sensación, permite que ella explore todo tu cuerpo. Por favor, hombres, necesitamos más hombres de mente abierta que quieran explorar otras zonas erógenas. Normalmente ustedes, los hombres, son un poco cerrados en cuestiones de tocar, de dejarse tocar, de dejarse manosear, de pronto en zonas que no se sienten tan cómodos, pero la idea es que vayan explorando, que se dejen explorar todas las partes de su cuerpo porque pueden descubrir zonas erógenas y muy placenteras. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado el video. No olviden seguirme en las redes sociales, darle me gusta al video, si les gustó compartirlo, si así lo desean, suscribirse a mi canal para que tengan a primera mano todos los videos que voy subiendo todos los días y si desean secciones de coach personalizadas o tener un ebook de regalo que les he dejado en la descripción. No olviden escribirme al correo electrónico que les he dejado en la descripción. Que tengan un excelente día y vayan a hacer de sus relaciones sexuales una magnífica experiencia.